Míster, vas a ver el rival, ya lo decías en la previa, buenísimo, mucha calidad, no se ha podido ganar, pero ha sido un buen partido por el tipo de rival que tenéis delante. Bueno, yo creo que al final el punto es justo, creo que ha sido un partido muy táctico y con muy pocas ocasiones de gol por parte de los dos equipos. Si acaso en esos 10-15 minutos buenos que hemos tenido en la segunda parte hemos acumulado alguna que podríamos haber hecho, pero yo creo que al final el partido, creo que el empate es justo. En fase defensiva hemos conseguido anularlo, la primera parte prácticamente nos ha empezado el área y ya la segunda parte con cansancio y los cambios de ellos sí que ha habido alguna aproximación más, pero tampoco muy clara. Y bueno, al final queremos ganar, pero bueno, no se puede ganar, sumamos cuatro puntos en dos partidos y hay que seguir. Hay una cosa que tenemos que preguntar porque no es habitual, tres cambios en apenas 10 minutos, un cuarto cambio, Alcaina que era la referencia de todos, lo quitas, ¿qué has buscado ahí? Es que hemos salido la segunda parte un poco con el pie cambiado, el de Castilla la primera parte ha subido mucho, estamos muy al principio de temporada, exigimos mucho trabajo a todo nuestro frente de ataque y en el inicio de la segunda parte he visto que no conseguíamos dar esos cuatro o cinco pasos hacia adelante y que poco a poco ellos nos iban a meter. Entonces, he hecho los tres cambios de golpe para cambiar, extremo derecha, punta, extremo izquierda un poquito para volver a refrescar. Creo que nos ha salido bien, creo que nos hemos vuelto a plantar allí. Luego hemos tenido la mala suerte en la lesión de Imanol. Recuerdo que cuando los teníamos donde queríamos, se ha lesionado Imanol, nos ha obligado otra vez a tirar a Juanan para atrás, a reconfigurarlo todo otra vez, que es un poquito donde nos han entrado las dudas, ¿no? La de Imanol ha sido por obligación, los otros tres han sido para volver a meternos con la presión en su mano. ¿Qué le ha podido pasar a Imanol? Vamos a ver, no nos precipitemos, un principio ha salido con un dolor en la planta del pie, el doctor tiene cierta preocupación, entonces voy a esperar a ver las pruebas para ver qué ha podido. La salida de Soler, no he de destacar una, pero sé que se ha notado también en la salanda el peligro, ¿no? Que nos estoy acostumbrado a dudas cuando jugaba aquí. Sí, sí, jugábamos también esa profundidad. Al final el gasto ha sido mucho, hemos tenido que correr mucho, de hecho yo creo que en la primera parte a todo el trabajo defensivo luego nos ha costado darle continuidad ofensiva, después de las recuperaciones estábamos con un poco aire, nos ha costado mucho darle más de continuidad. Cuando han salido ellos tres han aprovechado un poco también del trabajo de los compañeros y creo que eso les destaca con esa velocidad que tienen, los hombres han estado mucho. Sí, sobre todo porque vamos ganando tiempo, cada semana que pasa para nosotros es oro, conseguimos acoplar a los jugadores, una semana más de adaptación física también a lo que nosotros queremos, a lo que nos exige la competición. Hoy, por ejemplo, hemos estado mucho mejor en el trabajo táctico que a nosotros nos gusta. Cada semana que vamos pasando es una semana que vamos ganando de trabajo y si a él cada semana le vamos sumando puntos, pues mucho mejor. Yo creo que hoy hubiéramos querido ganar, por supuesto que sí, hemos hecho los cambios un poquito buscando ir a por el partido, pero al final tengo que hacer una valoración positiva en el conjunto de todo. Lo que pasa es que ha faltado quizás el disparante de los espalos, prácticamente bien, pero ha faltado quizás eso. Sí, te he comentado antes que ha sido un partido muy cerrado, muy pocas horas antes de gol, apenas alguna aproximación y alguna acción a balón parado. Es que es difícil hasta talonar para sacarlo, el campo está como está y a los lanzadores se hace hasta difícil. Es un partido de entrenadores, diría yo, donde los entrenadores probablemente hemos visto mucho y nos ha parecido un partido muy interesante, pero a lo mejor sí que de cara al espectador ha faltado lo que es la salsa del fútbol, las áreas, tiros, intervenciones de los porteros, estamos muy a principio de temporada también. Vamos a ver, ha salido con una dolencia en la parte inferior del pie y ahora el doctor me ha comentado alguna circunstancia que mejor que esperemos hacerle pruebas antes de adelantar. ¿Es un golpe o es un rotulado? Parecía una cosa a nivel de musculatura de la planta del pie, pero el doctor quiere hacer una prueba de radio X y todo eso para saber que lo quiera. Pues la última jugada del partido, el público ha reclamado aquí en la hora de esa última acción, ¿te ha parecido? Ahí está. Simplemente eso. Al detrás es muy difícil, no empecemos ya, que la jornada hoy, que da mucha jornada por delante. Yo soy el primero que le mete mucha presión cuando estamos ahí abajo, pero esto se ha terminado y hay que ver a la siguiente jornada y cada uno que sale su primer juguete. ¿Y al tiempo que no veíamos el collado tan lleno? Sí, teníamos ganas de ver el collado empujando otra vez, aninando. Yo creo que, como dije el otro tiempo de la prensa, tenemos un público inteligente, sabe en qué fase estamos, en qué momento estamos. Sabe que todavía estamos lejos de lo que vamos a ser, porque estoy seguro de lo que lo vamos a ser. Que tenéis un poquito de paciencia y yo creo que hoy han tenido la paciencia suficiente. Creo que eso es bueno para nuestros chicos, somos muy exigentes, todos somos exigentes, ya nos conocéis, pero las cosas también tienen su tiempo para poder poder ser. ¿Cómo va este empate? Porque es un partido bastante cerrado, con pocas relaciones y creo que al fin lo habéis dado por bueno el empate. Sí, es cierto que en esta categoría todo el mundo sale a ganar y además nosotros en casa, que nos tenemos que hacer muy fuerte, que nuestra filosofía, por lo menos aquí, tiene que ser ir a por los tres puntos desde el principio, pero hemos tenido un rival que nos ha planteado un partido que esperábamos, con mucha posesión de balón y nosotros hemos tenido nuestras oportunidades, pero ya en el tramo final del partido, a pesar de que hemos tenido alguna ocasión hasta el final, el empate creo que es positivo, porque nos refuerza en el trabajo que venimos haciendo. ¿Algo habréis hecho bien para que el Barça no tirara entre los tres paros hasta el 67? Sí, sí, sí. Te digo que creo que el punto sobre todo es positivo por eso, porque refuerza el trabajo que ha hecho el equipo. Hemos trabajado durante la semana todo lo que hemos transmitido en el campo, nos han salido las cosas. Evidentemente habrá algún aficionado que se vaya un poco cabellbajo porque no hemos tenido la pelota, pero al final tenemos que tener en cuenta quién tenemos delante y sobre todo cuál va a ser nuestra identidad de juego. Así que con eso estoy muy contento porque creo que es lo que se ha visto en el campo. Los que hemos llevado nuevos estamos adaptándonos y no es fácil que vengan 10, 12, 13 jugadores nuevos y se acrimaten tan rápido. Eso era bien cuatro puntos, porque igual a lo mejor el aficionado e incluso el nuevo vestuario hubiera gustado más ganar hoy al Barça y no haber ganado el pasado domingo en las gafas de conseguir un empate. Sí, sí, sí. Está claro que si nos ponemos a hacer la quiniela el lunes, bueno, ahora el martes, todo acercamos. Pero creo que el partido ha sido bueno. Igual no ha sido el más vistoso para el aficionado, pero yo he venido aquí de visitante a jugar al Collao y el partido siempre ha sido así. Entiendo que el aficionado tiene que estar acostumbrado a este tipo de fútbol, un partido de briega, de lucha. Nosotros vamos a ser ese equipo, que no deja un balón por perdido, que las pelea todas y que los necesitamos para que en alguna de esas la pelota nos entre. El doble truco, justo Calduanzi, a otro rival delante de la categoría. Sí, esta es la esencia un poco de lo que va a ser esta categoría, de lo que ya fue el año pasado y yo creo que los años que vengan va a ser aún más atractiva porque la misma reestructuración hará que los equipos un poco con menos sostenibilidad se caigan y cada vez entren equipos más fuertes. Evidentemente es uno de Numacia. Bueno, para nosotros es un rival más, el partido lo tenemos que afrontar con la misma intensidad que afrontamos el partido de hoy y a por los tres puntos. Tú eres nuevo, igual a lo mejor no tienes los defectos de otras que antes, ¿no? Porque fuera de casa parece que el equipo vaya más suelto, vaya sin tanta responsabilidad. Y aquí al equipo le cuesta, es como si jugara con una mochila detrás, ¿no? Bueno, pues mira, no tengo la sensación, tampoco tenemos los partidos suficientes como para sacar esa conclusión, pero mi sensación justo es la contraria. Para mí en Logroño salimos un poco, no atenazados, es verdad que el SD de Logroño es un equipo que también te tiene muchísimo el balón, un equipo que tiene muchísima calidad por dentro y no rifan una pelota y nos encontramos con un planteamiento de ellos muy, muy bueno en el que salían de nuestra presión constantemente. Entonces, una vez que reestructuramos eso, le plantamos cara y al final, pues en una ocasión lo escogimos y nos llevamos los tres puntos. Hoy el partido ha sido similar por el rival que teníamos delante, porque es un rival que quiere el protagonismo del partido y iremos a Soria, pues estudiaremos al rival y intentaremos con nuestras armas hacerlo el mayor lo mismo posible. ¿Cómo te has encontrado desde este? Bueno, yo creo que se ve desde fuera. Si de fuera lo me di mal, pues pensar que siempre está peor. O sea, sí, sí, es así. Un campo parece que está bien y luego no está tan bien, pues si parece que está mal, imagínate lo mal que está. Bueno, es lo que tenemos. Oye, el campo es para los dos y aunque esperamos que el club, no sé, no sé quién se encarga del mantenimiento, pues lo pueda recuperar un poco, ahora mismo es lo que tenemos. ¿Has llegado a dar con Colina Com? Bueno, ahora iba a hacerse unas pruebas al hospital y no sabemos el alcance que puede tener. Primi, la temporada pasada fue prácticamente el mejor jugador de los mejores jugadores. Este año, desde los dos partidos, prácticamente ha jugado. Estáis en la W2, ¿cómo es esa relación entre los tres centrales? Muy buena, muy buena. Al final, que haya competencia en esa posición o en cualquier otra, es positivo para el equipo. Yo veo trabajar a Primi, yo sé que él no se acuerda porque no me lo ha comentado, pero recuerdo una vez que vine aquí con el Baleares y en un lance del partido le dije que era muy bueno. ¿Sí? Sí, y lo es. O sea, para mí los dos compañeros que tengo ahí en la posición son muy, muy competentes y quien juegue, pues entiendo que lo haga lo mejor que pueda porque al final el beneficio del equipo será el beneficio de todos.